Oso parto, oso parto, ¿qué ves ahí? Es un libro de Bill Martin Jr. y Eric Carle. ¡Qué lindo el oso! Oso parto, oso parto, ¿qué ves ahí? Veo un pájaro rojo que me mira a mí. Pájaro rojo, pájaro rojo, ¿qué ves ahí? Veo un pato amarillo que me mira a mí. Pato amarillo, pato amarillo, ¿qué ves ahí? Veo un caballo azul que me mira a mí. Caballo azul, caballo azul, ¿qué ves ahí? Veo una rana verde que me mira a mí. Rana verde, rana verde, ¿qué ves ahí? Veo un gato morado que me mira a mí. Gato morado, gato morado, ¿qué ves ahí? Veo un perro blanco que me mira a mí. Perro blanco, perro blanco, ¿qué ves ahí? Veo una oveja negra que me mira a mí. Oveja negra, oveja negra, ¿qué ves ahí? Veo un pestorado que me mira a mí. Pestorado, pestorado, ¿qué ves ahí? Veo a la maestra que me mira a mí. Maestra, maestra, ¿qué ve ahí? Veo a los niños que me miran a mí. Niños, niños, ¿qué ven ahí? Vemos un oso parto, un pájaro rojo, un pato amarillo, un caballo azul, una rana verde, un gato morado, un perro blanco, una oveja negra, un pez dorado, y a nuestra maestra que muy contenta nos ve sonreír.